¡CARRERA ÁRTICA! ¡Oye, Roy! ¿Para qué son las orejeras? ¡Ah! Voy a mover cosas de un almacén muy frío, Jet. ¡De verdad es muy frío ahí! ¡Suena refrescante! ¿Puedo ir? ¡Claro! ¡Llegamos! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Puede estar muy... ¡Guau! ¡Es paladizo! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Voy para allá! ¡De hecho, tú vas por allá, Jet! ¡Adiós! ¡Hola, Jimbo! ¿Quién ordenó un paquete esta vez? ¡Un niño llamado Anders! ¡Él vive en Groenlandia! Groenlandia es una enorme isla en los océanos Atlántico y Ártico. Casi todo el país está cubierto de hielo. ¡Hielo! ¡Sé bien de lo que hablas! ¡Es la temperatura perfecta para deportes como esquí, patinaje y carreras de trineos! ¡Seguro me gustaría hacer algo de eso! ¡Podrías intentar! Y en Groenlandia muchas personas hablan groenlandés. ¡Alu significa hola! ¡Alu! ¡De acuerdo! ¡Ahora, adiós! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jep! ¡Jep! ¡Prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Agro-Islandia! ¡De acuerdo, chicos! ¡Calmados! ¡Hay que prepararnos para la carrera! ¿Cómo vas, Anders? ¡Muy bien! ¡Todos están emocionados por su primer carrera! ¡Hasta la pequeña isla! ¡Buena chica! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Y más blanco! ¡Ah! ¡Ahí hay verde! ¡Es la casa de Anders! ¡Jet! ¡Tran! ¡Tranformación! ¡Pero adónde van todos! ¡Traigo un paquete! ¡Alú! ¡Soy Get! ¡A tiempo, como siempre! ¡Alú! ¡Ten tu paquete! ¡Pero yo no ordené un paquete! ¡Yo sí! ¡Es un regalo! ¡Vamos! ¡Ábrelo, Anders! ¿Un regalo? ¡Gracias! ¡Qué es pa! Es un compás y es una herramienta de orientación. Las personas la usan para saber hacia dónde ir. ¡Guau! ¿Cómo funciona? La flecha siempre apunta al norte. Es la dirección a la que debes ir durante la carrera de trineos. ¡Me encantaría ver una carrera de trineos! ¿En serio? ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no vas conmigo? ¡El trineo tiene espacio para dos! ¡No tienes que decírmelo otra vez! ¡Me uniré a tu equipo! ¡Jet! ¡Esos perros contra los que vamos a correr! ¡Se ve que son muy rápidos! ¡Y muy fuertes! Nuestros perros pueden ser pequeños, pero apuesto a que son más rápidos. ¿En sus marcas? ¡Oh! ¡Ya es hora, Jet! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Buen inicio, chicos! ¡Hike! ¡Hike! ¿Qué significa hike, Anders? Significa muévanse, sigan, corran. Entonces también les digo ¡Hike! ¡Hike! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Bien hecho! ¡Vamos liderando! ¡Es como si voláramos! ¡Bien! ¡Mira! ¡Un zorro ártico! ¡Oigan! ¡Vamos en dirección contraria! ¡La carrera es por allá! ¡Alto! 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 ¡Debimos salirnos del camino! ¡Pero ¿Qué hacemos? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Deja reviso mi compás! ¡De acuerdo! ¡El norte está para allá! ¡Volvamos a la carrera! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¡Una grieta en el hielo! ¡Será mejor que nos vayamos! ¡Chicos! ¿Listos para correr? ¡Kike! ¡La grieta está creciendo! ¡Ay no! ¡El hielo se quebró! ¡Estamos flotando en el mar! ¿Puedes ayudarnos a volver a tierra firme? ¿Puedes llevarnos volando? Bueno, no creo poder cargarlos a todos ustedes. ¡Ya sé! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy con Anders y sus perros! ¡Estamos en un iceberg que flota hacia el mar! ¡Te envío ayuda! ¿Quién será mejor para este trabajo? ¡Helicóptero de rescate Dizzy sabrá qué hacer! ¡Dizzy! ¡Jet necesita ayuda en Groenlandia! ¡Está flotando en un iceberg con Anders y sus perros! ¿Un rescate en hielo? ¡Siempre he esperado uno de esos! ¡Dizzy fuera! ¡Dizzy fuera! ¡Ahí viene Dizzy! ¡Las cosas van mejorando! ¡Dizzy transformación! Soy Dizzy y soy su rescatista ¡Alú, Dizzy! ¿Nos ayudas a volver a tierra firme? ¡Hay una carrera que ganar! Entonces mejor me apuro a regresarlos ¡Cuerdas de rescate! ¡Granpones! ¡Ahora sosténganse todos! ¡Poder de tiro! ¡Está funcionando! ¡Chocamos! ¡Nos resbalamos! ¡Anders! ¡Haz que los perros corran! ¡Pero nos vamos a caer al agua! ¡Pero es que no! ¡Sólo date prisa! ¡Hike! ¡Corran! ¡Salten chicos! ¡Salten! ¡Salten! ¡Velocinjet! ¡De vuelta a la carrera! ¡Hike! 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 ¡Súper Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Hola, Donnie! ¿Qué es lo que haces? Me deshago de este charco y estoy regando las flores. ¿Ah? Voy a usar este martillo eléctrico para hacer un camino desde aquí hacia allá. ¡Mira esto! ¿Ves? ¿Qué te parece? ¡Buen trabajo! ¡Cuartos de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Adiós! ¡Hola, Jimbo! ¿Y a dónde voy a ir hoy, ah? ¡Keilani ordenó un paquete! ¡Ella vive en Hawái! ¿Hawái? Hawái es un grupo de islas en el Océano Pacífico. Es parte de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hay muchas bellas playas ahí! ¡Y las montañas son muy altas! Esa montaña de hecho es un volcán. Los volcanes tienen un líquido caliente llamado lava. ¡Entonces me alejaré de ellos! ¡Ahora es tiempo de preparar tu vuelo! ¡Ah, y una cosa más! Cuando conozcas a alguien en Hawái, di... ¡Aloha! ¡Significa hola! ¡Aloha! ¡Entiendo! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Hawái! ¡A Hawái! Keilani, tus pasos sí que han mejorado. Ella ha practicado mucho. Y cuando Jet llegue con el paquete, estaré lista. ¡Oh! ¡Pero cuántos colores! ¡Y qué olas tan grandes! ¡Esa es la casa de Keilani! ¡Qué transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Sí! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Aloha, Jet! ¡Aloha, Keilani! ¡Adelante! ¡Hay que abrir esta caja! ¡Aloha! ¡Es justo lo que quería! ¡Voy a usar esta falda en el concurso para ver quién es la mejor bailarina de Ula en Hawái! ¿Qué es Ula? ¡Es un baile que cuenta historias con movimiento! ¡Y llegué a ustedes volando por los cielos! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Qué gran falda de Ula! ¡Nunca vi una como ella! ¡Ahora estoy lista para el concurso! ¿Alguien dijo que ya está lista? ¡Trambiano! ¡Todos a bordo, jóvenes y jovencitas! ¡Sí! ¡Síguenos, Jet! ¡Está bien! ¡Tienes buenos pasos, amigo! ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¿Eso es lo que creo que es? ¿Qué es lo que crees que es? ¡Es un volcán! ¡Entonces tienes mucha razón! ¡Eso es un volcán, ¿no? ¡Sí! ¡Guau! ¡Chimbo me habló de ellos! ¡Va a hacer erupción! ¿Y eso qué es? ¡Va a lanzar lava hirviendo de la punta! ¡Este camino pasa justo al lado! ¡Pero el concurso es del otro lado del volcán! ¡Lo siento, Linda! ¡No es seguro pasar! ¡Tranquila, Keilani! ¡Llegarás! ¡Yo te ayudaré! ¡Sabía que contaba contigo, Jet! ¡Si algo está caliente, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré? ¡Ya sé! ¡Debo intentar enfriarlo! ¿Pero con qué? ¡Oh! ¡El agua fría puede ayudar! ¡Está funcionando! ¡El agua fría no funcionó tampoco! ¡Qué mal! ¡La lava no está dejando de salir! ¿Y qué tal si cubres el hueco? ¿Qué puedo usar para cubrirlo? ¡Esa roca! ¡Excelente idea, Keilani! ¡Tú puedes, Jet! ¡Tú puedes! ¡Necesito más poder! ¡Cohetes encendidos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Intenta salir ahora, lava! ¡Es genial! ¡Genial! ¡Lo hiciste! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La roca se dirige al camino! ¡Pues eso no es bueno! ¡Fíjense en la lava! ¡Viene hacia acá! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? Keilani intenta ir al concurso de Ula. Pero el volcán hizo erupción. ¡Oh, vaya! ¡Aguarda! A ver... ¡Ya sé! ¡Donny! ¿Donny? ¡Jet necesita tu martillo eléctrico! ¡Hora de ayudar! ¡Donny! ¡Puede hacerlo! ¿Cuándo llegará tu amigo, Jet? ¡Donny está aquí! ¡Las cosas van mejorando! ¡Donny! ¡Transformación! ¡Vamos! ¡No hay tiempo de presentaciones, Donny! ¡Hay un volcán que detener! ¡Con mi kit herramientas extra geniales! ¡Elec martillo, acción! ¡Vamos! ¡Sí funciona! ¡Gran trabajo, Donny! ¡Rock and roll! ¡Sí! ¡Sí! ¡Andando! ¡No tan rápido! ¡Aún hay rocas que mover! ¡Donny! ¡Tu martillo! ¡Velocín! ¡Jet! ¡Sí! ¡Eso! ¡Es hora de Lula! ¡Pasamos el volcán, llegamos aquí y ahora yo bailo! ¡Eres la mejor bailarina de Ula en todo Jaguar! ¡Felicidades, pequeña! ¡Ya volamos! ¡Aloja, Jet! ¡Aloja, Donny! ¡Super Wings! ¡Ya, bublinos! ¡Actuando! ¡Y ahora, damas y caballeros, aviones y helicópteros, les presento mi movimiento nuevo! ¡El espiral! ¡Tarán! ¡Yuhú! ¡Sí! 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 ¡El mejor truco que hay! ¡Sí! ¡Jerón! ¡Eso fue fantástico! ¡Genial, en verdad! ¡A mí me encanta! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Debo volar, chicos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde voy esta vez? ¡Trevor ordenó un paquete! ¡Él vive en los Estados Unidos! ¡En la ciudad de Nueva York! ¡Hay muchísimo que ver! ¡El edificio Empire State! ¡La Estatua de la Libertad! ¡Times Square! ¡Y hay muchas personas también! ¡Y entregarás el paquete en el teatro! ¡Trevor está en una obra con sus amigos! ¡Entonces he puesto a que espera mi entrada! ¡Ahora recuerda cuando a las personas les gusta una obra, gritan ¡otra! ¡Significa que quieren más! ¡Otra! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A la ciudad de Nueva York! ¡Ensayemos de nuevo! ¡Y uno, dos, tres! ¡Ya casi lo logramos! ¡Pero hay un hoyo en mi zapato! ¡Los míos están muy apretados! ¡Y los míos rechinan! ¡Tranquilos! ¡Yo ya hice algo con eso! ¿Cómo? ¡Una sorpresa ya viene en camino! ¡Guau! ¡La ciudad de Nueva York! ¡Sólo la había visto en fotos! ¡Pero se ve mucho más grande en vivo! ¡Es el teatro en donde está Trevor! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Escuchen, amigos! ¡Él es Jet! ¡Son Carmen! ¡Suyong! ¡Víctor y Rada! ¡Hola! ¡Adelante, Jet! Y ella es la señora Mechel. Es la dueña del teatro. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Miren esto! ¡Zapatos nuevos de baile para todos! ¡Qué mal! ¡Y combinan! ¡Y brillan! ¡Y nos vemos como profesionales! ¿Quieres quedarte un poco, Jet? Puedes vernos ensayar la obra. ¡Ritmo a pie! ¡Estaré encantado! ¡Y uno, dos, tres! Pies marchosos, pies marchosos, un show de baile fabuloso. Disfruta el ritmo de esta fiesta que todos los países mezclan. Desde el crisol de la ciudad, ¡un baile colosal! ¡Ja! De Puerto Rico, Carmen es. Mis AESA quieren aprender. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 De Corea es Suyán, el capo te va a encantar. Ruso es Víctor y es genial. ¡El folclore es lo más! Rara es Bailia, Bollywood, yo sé bailar. Mi gran familia es así, somos de lugares mil. Yo soy Trevor, tu anfitrión, bailar claqué es mi afición. ¡Bravo! ¡Sí! Parece que están listos para presentarse frente a la audiencia. Y el teatro está libre esta noche. ¡Sí! Pero, ¿cómo encontraremos una audiencia tan pronto? Millones de personas viven en la ciudad de Nueva York. No debería ser tan difícil. Llevemos ritmo a pie, ¡a la calle! ¡Vengan a ver ritmo a pie! ¡Es gratis por hoy! ¡Tome un volante! No logramos que nadie nos haga caso. Ni con la ayuda de un robot. ¡Vamos! ¡Es la mejor obra que hay! ¡Yo que el taxi soy! ¿Necesitas uno? ¡No! ¡Necesitamos público! ¿Para qué? Una obra. Ritmo a pie. ¿En serio? ¿Saben? Soy muy cultural. Me encantan los musicales. A ver qué tienen. Está bien. ¡Vaya por mis rines! Son muy buenos. Oigan, voy a ayudarles un poco. Conozco a todos los taxis amarillos de la ciudad. Me ayudarán a correr la voz. Y mientras la corres, voy a usar mi velocidad para pegar posters. ¡Sí! Se los digo, es el mejor espectáculo que hay. Se llama Ritmo a pie. ¡Captán genial! ¡Fantástico! ¡Hay que comer! ¡Ah! ¡Rico! ¡Vengan a ver nuestro super sonido y asombrosos movimientos! ¡Les va a encantar! Todos están hablando sobre Ritmo a pie. ¡Vamos a tener lleno total esta noche! ¡Esperen! ¡No hay suficiente espacio dentro! ¡Cálmense todos! ¡Oh! ¡Creo que me va a dar! ¡Oh! ¡Los veo por atrás! ¡En la puerta del escenario! ¡Parece que la ciudad entera quiere ver Ritmo a pie! ¡Esto es lo que esperábamos! ¡Sí! ¡Pero este teatro es muy pequeño! ¡Y no queremos rechazar a nadie! Creo que ustedes necesitan un lugar más grande para presentarse. Ya sé dónde podemos presentarnos. ¡En Times Square! ¡Pero cómo construiremos un escenario tan rápido! ¡Lo tengo! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy con Trevor y sus amigos! ¡Necesitamos ayuda para construir un escenario gigante en Times Square! Hmm... ¡Sé quién puede hacer espacio! ¡Donny! ¡Jet y Trevor están en la ciudad de Nueva York! ¡Necesitan a alguien que haga un escenario gigante pronto! ¡Donny! ¡Puede hacerlo! ¡Donny! ¡Puede hacerlo! ¿Dónde está tu amigo, Jet? ¡Donny está aquí! ¡Las cosas van mejorando! ¡Donny! ¡Transformación! ¡Wow! ¡Estoy listo para lograr lo que sea! ¡Ya casi es hora del show! ¡Yo me encargaré de todo! ¡Con mi kit de herramientas extra geniales! ¡Su escenario está listo! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Pies marchosos, pies marchosos Un show de baile fabuloso Disfruta el ritmo de esta fiesta Que todos los países mezcla Desde el crisol de la ciudad ¡Un baile colosal! Jet! ¡Donny! Suban al escenario ¡De acuerdo! ¡Claro! Pies marchosos, pies marchosos Juntamos bailes fabulosos ¿En serio? ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Mos! ¡No para nosotros! ¡Tenemos que volver! ¡Listo! ¡Y uno, dos, tres! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Super Wings! ¡Ya! ¡Cumplemos! ¡Luces, cámara, acción! ¡Aquí voy! ¡Vuelta interna! ¡Figura ocho! ¡Vuelta de barril! ¡Jerome! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Quédate tranquilo, Roy! ¡Sólo hago malabares! ¡Soy excelente volando así! ¡Y con todo lo demás! ¡Siempre ha sido mi sueño volar! ¿En serio quieres? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Woo! ¡Ahora es turno de algo en serio emocionante! ¡Aaah! ¡Doble vuelta extrema! ¡Oh! ¡Triple tirabuzón para atrás! ¡Ah! ¡Ves! ¡Los sueños se hacen realidad! ¡Ah! ¡Doble vuelta extrema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Divertido! ¿Cuánto de control a Jet? ¡Paquete esperando! ¡Ya me voy! ¡Kimbo! ¿A dónde voy esta vez? Riley ordenó un paquete. Él vive en Hollywood, California, Estados Unidos. ¡Hollywood es parte de la ciudad de Los Ángeles! ¡Muchas estrellas de cine viven ahí! ¡No puedo creerlo! ¡Voy a ir a Hollywood! ¡Ve a tu posición, Jet! ¡Oh! Y en Hollywood, cuando empiezan una escena, ellos gritan ¡Acción! Y cuando terminan, gritan ¡Corte! ¡Acción! ¡Corte! ¡Entendido! ¡Oh, sí! Sistemas listos en ya, 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 ya! Y ya, 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 A Hollywood Entonces, tú serás el actor y yo seré el director Cuando yo diga acción, tú saltarás en el aire Y acción ¡Hola! ¡Hollywood! ¡Qué asombroso lugar! ¡Veo la casa de Riley! ¡Git! ¡Transformación! ¡Veo la casa de Riley! ¡Ya! ¡Traigo un paquete! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Hola, Jet! No puedo esperar a abrir la caja. Adelante. Lo que necesitaba, una máscara de alien. Sí. Es fabuloso. ¿Entonces es bueno? Seguro. Verás, soy un director, así que hago películas. Y esto es perfecto para mi primer gran película. Hola, el monstruo alien del planeta Kool. ¿Qué estás viendo? Es solo que... ¡Eres perfecto! Bueno, nadie es perfecto. Me refiero a que serías un alien perfecto. ¿Quieres salir en mi película? ¿En serio? ¡Sí! Ella es mi mejor amiga Victoria. También sale en la película. Y defenderá la Tierra. Jet será el alien. Un placer conocerte. Tenemos que pretender que no nos agradamos. Y este es mi otro mejor amigo, Gerald. Es el camarógrafo. ¿Qué? ¡Eres perfecto! Yo te lo dije. ¿Y ahora? ¿Listos para filmar la más emocionante historia de acción antes hecha en el patio de un pequeño niño. Y... ¡Acción! ¡Sí! ¡Pretende ser un alien! ¡Quieres destruir el universo! ¡Gerald! ¡No te muevas! Pero viene directo hacia mí. Y... ¡Para arriba! ¡Buen trabajo! Eso dio miedo. ¡Aplasta toda la ciudad! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Aplasta! ¡Aplasta! ¡Gira tu cabeza! ¡Así! ¡Genial! Ahora, llevémoslo a otro nivel. ¡Velocicet! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Corte! Pero no vas a hacer el triple tirabuzón hacia atrás. Lo siento, Riley. No sé cómo hacerlo. Pero la necesito en mi película. Tráeme a otro alien. Creo que es hora de llamar a los Super Wings. ¿Super Wings? Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. Base. ¡Adelante! Aquí la base. ¿Qué sucede, Jet? Necesito a los Super Wings. Estoy con Wiley y necesitan un avión más. ¿Para qué? Para ser al otro alien. Veamos. ¿Quién será el mejor para esto? ¿Jet necesita ayuda? ¿Ayudo? Jerome, es la décima vez que me preguntas. Bueno, él está en Hollywood. Así que necesita a alguien con encanto sin igual. Y una gran sonrisa. ¡Me necesita a mí! Está bien. Tienes el papel. Es hora de ayudar. Jerome, tu turno. ¿Dónde está tu amigo Super Wings? ¡Tenemos que acabar la película antes de la cena! ¡Jerome está aquí! ¡Las cosas van mejorando! ¡Jerome, transformación! ¡Hola a todos! ¡Soy Jerome! ¡Traje mi propia máscara! ¡Ya me estás agradando! ¡Entonces es mi hora de brillar! ¡Doble vuelta extrema! ¡Rible tirabuzón para atrás! ¡Fantástico, Jerome! ¡Ahora dos vueltas y caes en picada! ¡Y no olvides gruñir! ¡Me encanta! ¡Jerome, transformense en aviones! ¡Jerome, transformación! ¡De vuelta a robots! ¡Jerome, transformación! ¡Aviones, robots, aviones! ¡Transformación, transformación, transformación! ¡Tomen eso, horribles aliens! ¡Corte! ¿No te ves suficientemente enojada, Victoria? ¿Pero por qué no solo hablo con ellos? ¡No, no, Victoria! ¡No es así como funciona! Pero, Riley, no me gustan las cosas malas. ¡Vamos, grita! ¡Muestra un poco más de emoción! ¡No te contengas! ¡Aaah! ¡Corte! ¿Corte? ¿Por qué dices corte? Escucha, Riley. Tu película tiene demasiadas peleas. Y si no lo cambias, entonces me voy. ¿Irte? ¡Pero, Victoria! ¡Somos amigos! No lo sé, Riley. Mis amigos son agradables. Oye, ¿en serio lo vale, amigo? ¿Perder una amiga como Victoria? De verdad, te lo siento. Tienen razón, chicos. Me convertí en un... ¡un monstruo! Y desde ahora, no más peleas en mis películas. ¡Sí! Misión de paz alien del planeta Kul. Y acción. Debemos parar esta guerra de aliens contra humanos. Si seguimos peleando, arruinaremos el universo. ¡Es cierto! Somos más parecidos que diferentes. Puede que tengan cabezas gigantes, pero por dentro, todos somos iguales. Entonces seguimos esta misión de paz con el clásico toque de dedos de alien humano. Y acercamiento. Y... ¡Corte! ¡Acabamos, amigos! ¡Sí! Gracias a los Super Wings, creo que tenemos un éxito en las manos. Bueno, nos divertimos mucho, pero debemos volver. Hay niños terrestres esperándonos. ¿Listo para volar? ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Congelado! 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 ¡Hola, Roy! ¿Qué pasa? Voy cargando este gran piano y no quiero romperlo. Estoy muy nervioso para moverme. Bueno, cuando estoy muy nervioso para hacer algo, me enderezo con mi cabeza en alto y digo, ¡puedo hacerlo! ¿Puedo hacerlo? Bien, Roy, pero dilo de corazón. ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yahú! ¡Sí pudo hacerlo! ¡Cuarto de control a Jeff! ¡Paquete esperando! ¡Eso es algo que puedo hacer! ¡Adiós, Gran Albert! ¡Chimbo! ¡Ya llegué! ¡Ahora, ¿dónde volaré? ¡A Vancouver! ¡Le vas a entregar esta caja a un niño llamado Drew! ¿Vancouver? ¿En dónde está? ¡En Canadá! ¡Uno de los países más grandes del mundo! ¡Cuando estés allá, podrás ver personas jugando su deporte favorito de invierno, el hockey sobre hielo! ¡Perfecto! ¡A volar! ¡No puedes esperar! ¡Ey! ¡Ey! Es algo que muchos canadienses dicen al final de una oración. Significa, ¿cierto? Tú di, ¡ey! ¡Y encajarás bien! ¡Ey! ¡Ya entendí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Jeff! ¡Jeff, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Avancúber! ¡Cóntala! ¡Dru, tiene el Puck! ¡Dispara! ¡Y anota! ¡Sí! Cuando mi paquete llegue, patinaré de verdad. ¡Ah! ¡Parece que las montañas tienen sombreros! ¡Ahí está la casa de Drew! ¡Jet! ¡Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Aquí tienes! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Mis nuevos patines de hielo! ¡Combinan con tu uniforme! ¡Bien! ¡Voy a usarlos en mi gran juego de hoy! ¡Oye, ma! ¡Voy a la pista con mi gran amigo Jet! ¡Ok! ¡Diviértanse! ¡Sí! ¡Gracias Jet! ¡Gracias Jet! ¡Dru, es asombroso! ¡Oye, seguro no es! ¡Oh, yo soy Wayne! ¡Yo soy Jet! Yo soy una máquina pulidora de hielo y he pulido este hielo por mucho, mucho tiempo. ¡Anotación! Estoy viendo a un gran jugador aquí, pero no sale a la pista mucho. ¿En serio? ¿Por qué? Pues, cuando Drew ve personas viéndolo, se pone tan nervioso que apenas puede sostenerse. Su entrenador nunca lo ha visto patinar así. ¡Oye! ¡Es el entrenador de Drew, Steve! ¡Ey! ¡Entrenador Steve! ¡Venga aquí! Claro. Pero, ¿quién eres? ¿Y por qué estamos susurrando? Yo soy Jet, amigo de Drew. ¡Oh! Quiero que lo vea patinar, pero no quiero que él nos vea. ¡No! ¡Escóndase detrás de mí! ¡Y observe! Está bien. Si insisten. ¡Guau! No sabía que Drew patinaba tan bien. ¡Buen trabajo, Drew! ¡Es muy bueno! ¡Ey! ¡Sí! Espero que juegues así en el juego de hoy. ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Tú puedes, Drew! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! rồi! ¡Que abriga! ¡Muy bien! ¡Que abriga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Druck! ¡ latte! ¡Tiempo fuera! ¿Te encuentras bien? No puedo hacerlo. Todas esas personas viéndome. Deberías patinar por mí. ¡Pero es tu juego! ¡Tengo una mejor idea! Solo necesito llamar a los Super Wings. ¿Super Wings? Mis amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. ¡Pase! ¡Adelante! Aquí la base. ¿Qué sucede, Jeff? Estoy con Drew en Vancouver. Está en un juego de hockey. Pero está tan nervioso que no puede patinar. Entonces el niño se congela, ¿eh? Veamos quién puede ayudar. ¡Gran Albert! ¿Sabes algo sobre ayudar a un jugador de hockey a patinar asombroso? ¡Gimbo! He estado aquí por tanto tiempo que sea algo sobre lo que sea. ¡Gracias! 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 ¿En dónde está tu amigo, Jet? ¡Es Gran Albert! ¡Todo va mejorando! ¡Gran Albert! ¡Transformación! ¡Ya llegué! ¡Ya lo sé! ¡Y te aconsejaré! ¿Por qué no me dices qué pasa, eh? No puedo patinar con todos, viéndome. ¿No eres el primer jugador de hockey congelado en el hielo? ¡Mi maleta de tiempos pasados! Aquí hay algo para solucionar cualquier problema. ¿Varita mágica? ¡No! ¿Cáscara de banana? ¡Ah, aquí hay algo! Mi viejo sombrero montañés de cuando era un oficial de policía en este parque. ¿Estamos listos? Quiero que repitas tras de mí. ¡Yo puedo hacerlo! ¡He visto que funciona! ¡Dilo, Drew! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Yo... yo puedo hacerlo! ¡Dilo de corazón! ¡Yo... no puedo hacerlo! ¿Puedo hacerlo suele funcionar? Creo que necesitamos algo más poderoso. Mi placa montañesa de la suerte. Siempre me ayuda a hacer cosas que creo que no puedo hacer. ¡Guau! Y ahora... tendrás buena suerte. Gracias, Gran Albers. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Gene! 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 Eso fue asombroso, Drew. ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Te agradezco mucho, Gran Albers! ¡Tu placa de la suerte me ayudó a anotar el gol cuando todos me veían! ¡La placa no tuvo nada que ver con eso, Drew! ¡No! ¡En serio te digo que fue tú! ¡Solo tenías que creer que sí podías! ¡Así es! ¡Tú siempre has podido jugar bien! ¡Gracias por ayudarme a creer en mí mismo! ¡De nada, amigo Drew! ¿Listo para volar, Gran Albers? ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Ya cumplimos! ¡Adiós!